En esta ocasión vamos a estar revisando un poco de los diferentes empleos que podemos llegar a tener como tal QFBs. Vamos a estar viendo los salarios que están ofreciendo actualmente en el año 2024, los requisitos que piden y las distintas empresas que están dentro del sector. Vamos a estar enfocándonos un poco en las distintas regiones del país, tanto en la zona sureste, zona centro y la región del norte del país. Bueno amigos, pues es importante aclarar que en cuanto a buscar ya empleo cuando egresas, en la mayoría de los casos es muy complicado y esto es en parte porque las distintas empresas te piden un nivel grande de experiencia, entonces esto va muchísimo de la mano con lo que les he comentado ya en anteriores videos. Al menos si ustedes tienen pensado al momento de egresar de la carrera, entrar de lleno a lo que es el campo laboral, comenzar a buscar un empleo. Al menos eso nos brindaría como un plus al momento pues de compartir nuestro currículum. Antes de comenzar a ver pues los salarios que podemos llegar a tener como tal pues de QFBs, es muy importante conocer primero cuál es el salario mínimo que se está manejando actualmente. A partir de eso ver pues la realidad que se vive en cuanto a los trabajos y los salarios. Para ello vamos a hacer una pequeña búsqueda en Google, como tal pues aquí yo ya lo tengo. ¿Cuál es el salario mínimo actual pues en México? Aquí nos menciona que a partir del 1 de enero de 2024 el salario mínimo en México se fijó en 248.93 pesos diarios, lo que equivale a 7.468 pesos mensuales. Ok, entonces teniendo este punto pues ya claro, como tal ese sería el salario que sería ganando una persona sin estudios. Ok, entonces ¿cuánto podemos llegar a estar percibiendo nosotros como profesionales en los distintos empleos? Pues bueno, vamos a comenzar amigos. No se lleguen a asustar por lo que vayamos a ver ahorita porque me ha tocado ver algunas vacantes de trabajo en donde literal a un químico QFB pues le quieren pagar a lo mucho 8.000 pesos mensuales. Entonces si comparamos realmente el salario mínimo que es de casi 7.500 pesos ahí se los dejo como para que ustedes lo analicen. Vamos a estar revisando ahorita algunas ofertas laborales. Como tal hay muchísima variedad en cuanto a bolsas de trabajo, pero yo únicamente me voy a estar enfocando en estas tres ya que se me hacen al menos un poco más sencillas. Vamos a comenzar a colocar, aquí ya comencé con las búsquedas. Es muy importante también que al momento de filtrar pues coloquemos el área. En algunos casos por default la página nos va a arrojar a como por ejemplo el área farmacéutica todos los empleos englobados de esa área o puede ser el área clínica. Ok, entonces aquí comenzando. Vamos a colocar el lugar. Vamos a comenzar con la zona centro del país. En este caso vamos a colocar Ciudad de México. Aquí pues en como tal en información vamos a colocar QFB y en este apartado pues la ubicación que sería Ciudad de México. Ok, aquí el primer puesto nos menciona analista de calidad. También puede ser un ingeniero químico, un ingeniero ambiental, QFB o QVP. Aquí nos menciona que el trabajo va a ser en Ciudad de México. Aquí nos menciona también un contrato por tiempo pues indeterminado. Va a ser un tipo de trabajo pues presencial, una breve pues descripción de la empresa. Nos menciona el puesto, la escolaridad, algunos de los requisitos. Aquí nos menciona ofrecemos sueldo mensual competitivo. Si se dan cuenta como tal aquí ni siquiera nos está mencionando cuánto es lo que puede llegar a percibir pues la persona que está en esta vacante. Como tal aquí una red flaco, las mentadas, este pues ya bueno este como que alarmas al momento de encontrar o buscar trabajos. Es que cuando hay, bueno cuando hay, existe una vacante en donde no te colocan el salario y que solamente te ponen el sueldo competitivo pues como tal hay pues una muy probable este pues opción. Que estén ofreciendo un salario muy bajo y como tal no lo ponen directamente en la vacante porque pues que las personas que se vayan a querer postular pues en primera instancia pues lo van a estar descartando. Y esto se los comento porque al menos de mi parte yo me encuentro en algunos grupos en Facebook de bolsas de trabajo, de cofebes, etc. Entonces en estos grupos no nada más hay químicos, no nada más hay ingenieros sino también personal de recursos humanos. Entonces hace un tiempo una persona estuvo compartiendo diferentes vacantes en donde de verdad que los salarios eran pues una total burla al menos y pues ofensa como que en nuestra profesión porque nos estaban ofreciendo al menos en esos vacantes salarios casi al mínimo. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Entonces en esa publicación de Facebook estaban comentando que cuando hay vacantes de trabajo en donde no colocan el sueldo por lo general es porque están ofreciendo uno muy bajo. Entonces al menos de parte de recursos humanos no lo colocan como para tener o captar la mayor cantidad posible de aspirantes para que así pues puedan ir eligiendo o descartando. Pero bueno, al menos esto es lo que yo he visto en algunos grupos, etc. Entonces vamos a continuar. Aquí continuamos, tenemos otra vacante. Aquí mencionan QFB o médico cirujano. De igual forma es en Ciudad de México, contrato por tiempo indeterminado, tiempo completo y presencial. Aquí nos piden algunos requisitos como tal, obviamente título y cédula, etc. Más información. Y de igual forma aquí ni siquiera están mencionando el sueldo que están ofreciendo. No solamente mencionan sueldo, base, mensual y prestaciones de ley. Es lo único. Entonces pues como tal hay de todo amigos. Pero esto al menos de igual forma para mí también sería como que pues una banderita roja. Al menos que al menos yo no me postularía a un trabajo en donde pues en primer lugar ni siquiera sé cuánto voy a percibir, ¿no? Obviamente que pues siendo realistas hay muchos memes o comentarios de personas tal vez, o sea, más adultas. En donde pues el típico menciona, ¿no? Si vas a trabajar, pues lo último que debes de preguntar es el salario. O sea, siendo realistas. O sea, ¿cómo te vas a meter a un trabajo en donde ni siquiera conoces cuánto vas a estar percibiendo? Obviamente como personas tenemos gastos, necesitamos pagar pues servicios básicos, etc. Entonces es muy indispensable saber pues lo que puedo llegar a estar percibiendo en un trabajo que tal vez me van a estar exigiendo mil y una actividades, pero la paga no va a ser buena. Entonces pues por ahí va el asunto, amigos. Ok, continuando aquí hasta que por fin encontramos una vacante en donde nos están mostrando como tal el salario. Aquí nos menciona coordinador de protocolos de investigación, aquí específicamente menciona COFB o AFIN, experiencia en farmacovigilancia. Aquí ya pues nos estamos enfocando a un área en particular que es el área de farmacia. Nos menciona que es en Ciudad de México, el sueldo mensual sería de 15 mil. Aquí considero que pues serían este, pues el saldo bruto, ¿no? Aquí también es muy importante considerar que va a haber vacantes que nos van a colocar salario bruto. Hay otras vacantes que nos van a colocar este sueldo, sueldo neto. Hay pues como tal una diferencia porque en el primero de sueldo pues bruto sería la cantidad de dinero que tú vas a percibir antes de impuestos. Entonces, digamos que el salario mensual va a ser de 15 mil, pero después viene el SAT a quitarte impuestos. Y pues dependiendo del salario obviamente va a variar esta cantidad, ¿no? Tal vez de estos 15 mil pesos te pueden estar quitando como 1.500 o 2.000 pesos de impuestos. Y ya tú al final del mes te estás quedando, no sé, tal vez con 13 mil pesos netos, ¿no? Entonces también es muy importante verificar esa parte. Y pues bueno, aquí tenemos un empleo en donde sí nos menciona el salario. Aquí menciona este sueldo base mensual de 15 mil a 18 mil pesos de acuerdo a la experiencia. Este también es otro punto muy importante porque pues la realidad es de que cuando regresas de la licenciatura, pues no tienes como que mucha experiencia, al menos en la mayoría de casos, ¿no? Que si bien es cierto las prácticas profesionales, servicio social, sí te dan como que un plus. Pero pues por eso es muy importante que durante la carrera pues nos comencemos a formar, al menos en la parte del trabajo. Ok, continuamos viendo ofertas laborales. Aquí tenemos otra vacante. Aquí, si se dan cuenta, ya es enfocado un poco más en la parte química. Nos menciona aquí la vacante químico, formulador de mezclas o químico preparador. Como tal, aquí están ofreciendo 12 mil pesos brutos. Eso quiere decir que es antes de impuestos. De esos 12 mil obviamente te van a quitar pues cierto porcentaje. Y supongamos que tú te vas a quedar más o menos como con, ¿qué será? 11 mil o 10 mil, 10 mil 500 al mes. Ok, aquí nos menciona que es en Ciudad de México, tiempo completo, contrato por tiempo indeterminado. Se dan cuenta aquí pues todas estas ofertas, bueno al menos esta, una vez más es enfocada al área de farmacia. Aquí ya nos mencionan el salario, son 10 mil pesos mensuales. Un poco de información pues de la empresa como tal, en este caso es un hospital. Los requisitos, te piden pues como tal la experiencia. La mínima que he visto, la mayoría de casos, sería pues de un año, a partir de un año para arriba. Entonces pues esa es la información. Va a haber algunos casos en donde también las vacantes pues te van a estar proporcionando un número de teléfono donde puedes comunicar de una forma más rápida. Ok, seguimos revisando. Estos trabajos también son enfocados al área de farmacia. Si se dan cuenta aquí nos menciona 15 mil pesos pues mensuales. En este caso es jefe de farmacia o con formación, obviamente QFB, QFI o LIC en farmacia. Descripción de los puestos, el rango de edad. Hay algunos lugares en donde son como que muy específicos en cuanto al personal y a esto me refiero en cuanto a la edad. Porque al menos en este caso nos menciona un rango de 27 a 45 años. Aquí te menciona que son 3 años de experiencia, obviamente enfocados al área de farmacia. Y demás pues información, también aquellos requisitos en cuanto a conocimientos. Vamos a estar revisando. Aquí tenemos otra vacante. En este caso es de asuntos regulatorios. Si se dan cuenta, los salarios que son como que arriba de 10 mil pesos ya los están mencionando en el apartado donde debería ir el salario. Pero pues aquellos otros trabajos que no mencionan el salario pues sí te deja como que pensando. Al menos por qué no ponen el salario, si realmente pues es algo como que pues básico al momento de que una persona está buscando trabajo, obviamente. Entonces aquí nos está, bueno al menos la página nos está enfocando muchísimo más a la parte, bueno a los trabajos del área de farmacia. Vamos a ver si encontramos alguna otra área. Aquí es enfocada al área de investigación. Aquí nos menciona el salario que es de 15 mil. Formación. Y en este caso va enfocado al área clínica. Pero si se dan cuenta va relacionado con investigación. Entonces sería como que en conjunto, ¿no? Esos dos campos. Aquí tenemos una vacante del área clínica. En este caso pues es técnico laboratorista. Y aquí viene algo que les he comentado a veces creo que en historias. En donde es muy triste que al menos a un QFB quieran pagar el mismo salario que un técnico laboratorista. Aclaro, o sea, no es como que menosprecia a los técnicos laboratoristas porque pues no, o sea, no es el caso. Al menos hay una diferencia pues muy notoria en cuanto a formación. Aquí lo estamos viendo en esta vacante. Menciona técnico laboratorista. Ponen entre paréntesis TLC o QFB. Entonces aquí ya están como que mencionando que si es un técnico o es un QFB les van a pagar exactamente lo mismo. Si se dan cuenta aquí nos menciona tiempo completo. En este caso es un centro médico. Este rango de edades. Y aquí nos menciona, al menos en esta parte que es del área clínica, es enfocado al área de banco de sangre. Aquí nos menciona, ofrecemos 10.905 pues salario base. Aquí otro punto importante es que al menos aquí ya se compensa un poco porque te están dando pues vales. Pero aquí solamente especifica vales al cumplir la base. Aquí debe de haber como que unas letritas pequeñas. Porque aquí pues solamente, bueno menciona vales al cumplir la base. Entonces ahí sí que está como que un poco pues dudoso, ¿no? Al menos de mi parte como que no me queda muy claro. Y pues te dan como que un premio de puntualidad. Al menos en esa parte está pues todavía como que pues rescatable, ¿no? Aquí te piden los requisitos, etc. Aquí tenemos otra vacante. De igual forma me parece que es la misma. Sí, sí es el mismo. Ok. También al menos lo que me gusta en esta página, bueno en esta bolsa de trabajo, es que vienen las estrellitas. Aquí como tal este, pues hay calificaciones de las empresas. De pues personas que ya han trabajado anteriormente o que están trabajando ahí. Entonces también ese es un punto positivo en esta bolsa de trabajo. Por si quieren conocer un poquito más acerca pues de las empresas en sí. Aquí seguimos revisando. Tenemos más vacantes. Si se dan cuenta en algunas ya incluye el salario. Hay otras que no. Como sería el caso de esta otra vacante. No, al menos aquí sí menciona. No la especifica en el apartado. Pero en la información sí lo menciona al final. Ok, aquí tenemos un salario de recién egresado. Aquí nos menciona. Pues está, está, es un salario decente. Ok, entonces al menos eso sería en esta bolsa de trabajo. Que es pues computrabajo como tal. Ahora vamos a estar revisando algunas ofertas en la zona pues sureste. Ok, no sé, vamos a colocar Chiapas. A ver cómo están las vacantes y los salarios en Chiapas. Ok, aquí tenemos pues algunas vacantes. Comenzamos fuerte aquí. Aquí tenemos la vacante de responsable sanitario. Es en la zona de Chiapas. Ok, nos están mencionando 6 mil pesos mensuales. Aquí nos menciona que es un trabajo de medio tiempo. Título y cédula profesional. En este caso es para ser responsable sanitario de una farmacia. Que contiene, bueno que vende medicamentos controlados. Nos menciona una educación mínima. En este caso pues licenciatura, edad, 18 y 99 años. O sea, creo que aquí pues como que se les fue tantito la mano, ¿no? Pero este, bueno, bien está vacante amigos. Algo muy importante. Nos convocó FBs. Podemos estar trabajando total como un empleado de una empresa, hospital o lo que fuera. Pero también podemos desempeñarnos a través de contratos por honorarios. ¿Qué diferencias de un contrato de empleado común a trabajar con un contrato de honorarios? Porque al menos este último que les menciono, como tal, tú nada más estás prestando un servicio. Más no eres parte como que de forma directa de la empresa. O sea, como tal, a ti te están contratando por una, tal vez alguna serie de horas que debes de estar cumpliendo en cierto tiempo. Y a partir de esas actividades que vas a estar realizando durante este periodo de tiempo, obviamente te van a pagar, ¿no? Pero al menos considero que pues sí, es un salario muy poquito. Al menos aquí pues es de 6.000 pesos mensuales. Así que pues ya estuvimos viendo cuál es el salario mínimo, ¿no? Ok, revisamos otra. Ahora aquí tenemos químico-analista. Esta vacante es enfocada al área clínica. Aquí nos menciona los requisitos. Un año, en este caso pues de experiencia, disponibilidad. Y pues aquí no nos están mencionando el salario. Solamente ponen sueldo competitivo. Y una vez más, pues queda como que la incertidumbre, la duda de que pues cuánto me van a estar pagando, ¿no? En esta vacante. Ok, continuamos. Vamos a estar buscando nuevamente en la Ciudad de México. Vamos a ver algunas vacantes. En este caso, el área de farmacia, el salario. Si se dan cuenta, hay mayormente vacantes enfocadas al área de farmacia. Esa área es buena. Es buena. Al menos se están dando cuenta que sí hay gran variedad de trabajo. Vamos a ver esta otra vacante. UFB, con experiencia de administración. Salario, requisitos, químico, clínico, administrativo. Este caso es enfocada al área clínica, pero en parte administrativa. El salario, que es de $12,000, pues un pago quincenal. Y pues lo que te ofrecen, ¿no? El horario de lunes a viernes de 9 a 6. Con disponibilidad. Al menos considero que pues trabajar de lunes a viernes, la verdad, pues suele ser más cómodo que trabajar de lunes a sábado. Entonces, ahí está. Tenemos más vacantes. Y esa vacante es enfocada a asuntos regulatorios. Si se dan cuenta, pues el salario sí es elevado en comparación con otras ofertas. Información, requisitos. Aquí te están pidiendo una experiencia mínima, en este caso de 3 años. Y como gerente. Obviamente, cuando se tienen vacantes que te estén ofreciendo un salario ya muchísimo más elevado. Pues obviamente los requisitos van a incrementar. Tan solo pues la edad puede ser uno de los requisitos. Así como la experiencia y pues todo el conocimiento que traigas. Y no solamente eso, sino que también tengas desarrolladas diferentes habilidades. Como pueden ser tal vez estar a cargo de personal. Este manejo de situaciones, no sé, problemáticas, etc. Entonces, esas vacantes pues sí ya requieren un poco más de experiencia, etc. Aquí tenemos otra vacante. En este caso es de supervisor de producción. Aquí pues va enfocado un poco más a industria farmacéutica. Claro que como lo menciona. Creción de cápsulas de gelatina. Aquí pues los años de experiencia, actividades y el salario de $12,000 a $14,000. Y de forma rápida vamos a estar revisando empleos en la bolsa de INET. Vamos a enfocarnos en la región norte del país. En este caso la ciudad de Monterrey. Y de forma rápida vamos a echar un vistazo a las diferentes ofertas. Como pueden observar pues son muy variadas. Obviamente pues dependiendo de la empresa. Son pues diferentes los puestos y los salarios. Pues bueno, al menos eso ha sido todo por este video. Espero les haya pues gustado. Al menos haber visto cómo está la situación realmente. Al menos ahorita en este año. En cuanto a ofertas laborales, requisitos, etc. Saben que si tienen alguna duda pues referente a la carrera. Pues con gusto les puedo pues despejar sus dudas en la cajita de comentarios. Gracias por quedarse al final de este video y nos estaremos viendo en otro próximamente.